REBEL MOON POTENCIAL DESPERDICIADO REBEL MOON es la nueva película de Zack Snyder en colaboración con Netflix, que además está inspirado en Star Wars, pero que tal está la cinta, es tan mala como la crítica está diciendo, o es una obra incomprendida, en este video se los cuento, y les digo por qué ver, o no REBEL MOON. Si algo tiene Zack Snyder es que siempre da de qué hablar, genera opiniones divididas, o amas u odias su trabajo. A mí me gustan mucho sus proyectos, tiene un estilo único y su manera de plasmar sus historias es interesante, pero REBEL MOON es terrible, sí, me entretuvo, pero falla en todo lo que podría fallar, pasar a la historia como una copia mal lograda de Star Wars. El problema es que se sienten demasiado los cortes que le hicieron a la película, cortes que impiden que conectes con los personajes, entiendas sus motivaciones, y hacen que la historia se sienta como cosas pasando solo porque así lo quiso el guión. Y es que Zack Snyder reveló que su corte original se siente como una película completamente diferente, lo que me hace decir por qué si ya tenían el corte extendido, no lo lanzaron, en lugar de sacar esta versión recortada, que para lo único que sirve, es para generar críticas. Realmente creo que REBEL MOON tenía potencial, la historia a pesar de ser una copia de 7 samuráis, y por ende de Star Wars, era interesante, con una construcción de universo que pudo dar para más, con personajes que genuinamente tenían algo que ofrecer, pero nada tiene desarrollo, todo en esta película se queda a medias. Los malos son malos porque sí, nunca se explican las motivaciones de los forajidos para estar juntos, la construcción de mundo es bastante genérica, no hay nada que le dé un toque único al universo, todo se siente como una copia más Darks de Star Wars, que sí, es una propuesta interesante, pero mal ejecutada. A pesar de los fallos la película me entretuvo, las secuencias de acción están bien logradas, tienen todo el sello de Snyder, el apartado visual de lejos es lo mejor junto al diseño de producción, y si son fans del director, encontrarán muchas referencias a toda su filmografía. Sí, yo sé que apenas es la primera parte de 2, y si a ustedes les fascinó está bien, pero Rebel Moon tiene fallos bastante notorios, que harán que la percepción general sea verla como una copia mal lograda de Star Wars, a pesar de que tenía potencial para hacer algo más. Porque reitero, la cinta no es terrible, pero tampoco es grandiosa, cuéntenme si ustedes ya la vieron, ¿qué les pareció? Los leo en comentarios, bye. Bye.